Bueno, un campo en perfectas condiciones, el clima típico británico, lluvia, viento, pero bueno, a nosotros nos viene bien, el campo va a estar rápido y bueno, muy buenas sensaciones. Sí, totalmente, ellas están deseando que pasen las 24 horas para enfrentarse a Irlanda, que es un gran rival, son los partidos que le gusta jugar a todo jugador y bueno, pues mañana daremos todo para sacar algo positivo. Bueno, que nos pueden tener cierto respeto, pero también pues ir de no favoritas, pues es una vieja artimaña del fútbol que nosotros no nos vamos a creer. También su entrenador ha dicho que se conforman con el empate, yo sé que eso no es así, que van a salir a ganar, a presionarnos mucho, seguro que los primeros 15-20 minutos van a ser frenéticos y tenemos que estar preparados para ello. Igual, esto el tópico de partido a partido, pero sabemos que es muy importante para la clasificación este partido y pues bueno, vamos a intentar llevarnos los tres puntos. ¡Gracias!